¿Qué tal amigos? Estaba claro que hoy iba a ser un día más tranquilo, sin tantos sobresaltos en la clasificación general, pero Taddy Pogacar no quiere dejar ni las migajas en este Tour de Francia, general, mejor joven y clasificación de la montaña. Pues mañana tendremos una etapa larga, pero ya nada en principio para una escapada o para el sprint, depende cómo se lo tomen la crono y el final en París, así que estamos a punto de terminar este Tour de Francia, suscríbete al canal que todavía quedan cositas que contaros de la carrera y darle un like enorme porque hoy de nuevo el extraterrestre, de nuevo Taddy Pogacar, ha conseguido su objetivo. Lo ha conseguido, ha vuelto a demostrar que es el tipo más fuerte de este Tour de Francia. A ver, ya con la clasificación que dejaba la etapa de ayer, con ese podio realmente tan decidido, parecía difícil pensar en algo, ¿no? En la clasificación general en esta etapa que terminaba en Luzardíden y así ha sido un poco el comienzo de la etapa, ¿no? Se ha ido muy rápido porque era una etapa muy corta, solo 129 kilómetros y se ha formado un grupito en cabeza en el que se había metido pues Mati Mohoric, que está siendo uno de los habituales, Julian Alaphilippe, ¿no? Que siempre está muy presente en estas fugas en este tipo de días en el Tour de Francia, pero lo principal era que por detrás el pelotón no estaba dejando escapar mucho tiempo a la fuga porque querían, yo creo, volver a pelear por la victoria de etapa, ¿no? Eso se ha visto en los primeros kilómetros y además, como el sprint intermedio estaba justo antes de afrontar el ascenso al Col du Tourmalet, pues incluso el Bahrein Victorious se ha puesto a tirar del pelotón. Por cierto, que Bahrein Victorious está siendo protagonista porque ha saltado la noticia de que la pasada noche la policía francesa ha entrado a investigar tanto el autobús del equipo como las habitaciones del hotel. Desde el equipo dicen que si darles una explicación real, la gendarmería francesa ha explicado que está buscando posibles sustancias ilegales. Vamos a ver en qué queda todo esto. Os recuerdo que el año pasado vivimos lo mismo con el Arkea de Nairo Quintana y todo quedó en nada, así que hay que esperar a ver cómo avanza esa investigación, pero bueno, que ha sido una noticia que ha saltado hoy en la ciudad de Po. El sprint intermedio lo ha ganado Marc Cavendish, entre los del pelotón, es decir, a Mathius y a Colbrelli, así que yo creo que ya podemos estar hablando de que Cavendish va a ganar el Mayotte Verde y veremos si es capaz de superar a Eddy Merckx en los campos elíseos de París, pero esto ya es digno de celebrar para el sprinter de la isla de Man. Y cuando ha empezado el ascenso al secol del Tourmalet hemos empezado a entender ciertas cosas. Primero, el UAE se ha puesto a tirar porque han dejado claro que querían no solo la etapa, sino también el Mayotte de la montaña. Yo creo que intentaban conseguir lo máximo con Taddy Pogacar. El que ha roto un poquito las hostilidades ha sido Superman López, que ha atacado cuando faltaban 10,600 kilómetros todavía para coronar el Col du Tourmalet. A su rueda han saltado varios nombres. Ha saltado David Odu, ha saltado Guerreiro, ha saltado Pierre-Royer Latour, que también es estos habituales en los ataques, Omar Fraile, Johnny Zagirre o incluso Nairo Quintana, que también estaba metido en la lucha por la montaña, pero de ese grupito Superman López y Nairo Quintana han dicho en nada, en solo unos metros, adiós, adiós a la escapada y casi adiós al pelotón. Mención especial para David Odu porque le tengo un cariño muy, muy especial por la forma en la que corre las grandes vueltas. Es verdad que no está consiguiendo regularidad para hacer un buen puesto en la clasificación general, pero cuando él comete un error, cuando tiene una pájara, enseguida cambia el chip y va a cazar etapas. Ayer estuvo, bueno, lleva ya varios días intentándolo, pero ayer estuvo también intentando la victoria de etapa y hoy lo ha vuelto a intentar, ¿no?, coronando con Pierre-Royer Latour, que ha sido el primero en coronar el Col du Tourmalet, 5.000 euritos para él, de premio, que tenía premio el puerto, y en el descenso se ha tirado David Odu en solitario tensando al pelotón. Lo que pasa es que por detrás tenían la intención más o menos clara, porque en los primeros kilómetros era el UAE, pero desde el ataque de Superman ha sido Ineos Grenadiers el que ha tomado la cabeza del grupo con Dylan Van Barley y en ese momento ha pasado una de las cosas que ha cambiado la clasificación general, la única que va a cambiar, y es que a Rigoberto Urán le ha venido el hombre del mazo, le ha venido el pajarón terrible, y ha acabado casi perdiendo el top 10, porque hoy, después de la etapa, cierra como décimo mejor clasificado del Tour de Francia. Se estaba descolgando, visiblemente, muy cansado Rigoberto Urán, y entonces, claro, la pelea por la general, en el caso de Ineos, ya estaba solventada, porque sin Rigoberto Urán, la tercera plaza de Richard Calapaz no peligraba. Ahora, si no lo digo, reviento. En mi pueblo dicen ganador de chica, perdedor de Mousse, y creo que hoy el Tour de Francia se ha parecido bastante al Tour de Francia de la temporada pasada, a ese ritmo controlador del Jumbo Visma y ataques en los últimos kilómetros. Me ha recordado bastante aquello que criticamos tanto la temporada pasada, porque Dylan Van Barley se ha pasado todo el Tourmalet en la cabeza del grupo, han hecho el descenso, parecía que el Jumbo quería jugar un poco, pero nada, y han llegado con 15 segundos de desventaja sobre David Godú al inicio de Luz Ardiden, y ha estado buena parte de la ascensión, también Dylan Van Barley poniendo un ritmo en el que resistían muchos ciclistas. O sea, que quedaba claro que la pelea iba a ser por la etapa y que nadie iba a intentar ninguna cosa desde lejos. Por cierto, en la lucha por la clasificación de la montaña, Boat Poels ha vuelto a sprintar reventando a Michael Butz en el alto del Col du Tourmalet para sumar los puntos que le permitían soñar con mantener ese maillot de la montaña, pero la diferencia era tan ajustada con Pogacar, con Van Aert, con el propio Jonas Vingegaard que parecía claro que si Poels no era capaz de aguantar con el grupo, pues lo iba a tener muy complicado. Y ese ritmo de Van Barley le estaba haciendo aguantar, pero se ha puesto Kiatowski a tirar del grupo, han dado caza a David Godú y ahí han empezado a desaparecer algunas unidades. Lo que pasa que rápidamente el ritmo de Kiatowski se ha parado y ha entrado Theo. Y cuando se ha puesto Theo a tirar, han vuelto corredores al grupo. Por ejemplo, Boat Poels ha podido volver a entrar. O sea, es decir, el grupo en el pelotón de los favoritos no estaba siendo realmente tan tan fuerte. Y de hecho, lo más descarado ha sido que cuando quedaban 5 kilómetros aproximadamente para coronar, Rafa Almayka, el equipo del líder, el equipo de Tadi Pogacar, ha dado otro cambio de ritmo en el pelotón. Se han puesto a tirar para tensar y descolgar algunos de los que estaban entrando en el pelotón de los favoritos. Para que os hagáis una idea, cuando Ineos solía hacer esta estrategia tan Ineos, de poner a muchos corredores a tirar e ir reventando el pelotón, solían quedarse ellos con muchos corredores y el resto líderes aislados. Pero hoy, en el Jumbo aguantaban Wout Van Aar y Sepp Kuss. Rafa Almayka para Tadi Pogacar. Aguantaba Alejandro Valverde para Movistar. Estaba por ahí también Sergio Higuita, que ya no aguantaba Rigober Turán, pero IF tenía más corredores delante. Delante, aguantaba Peyo Bilbao con Wout Poels, que ya os digo que se estaba cortando justo en ese momento. O sea que el ritmo no estaba siendo tan demoledor como en otras ocasiones, porque tenían claro el objetivo de ir a pelear por la etapa. Y el que ha atacado, no podía ser de otra manera, ha sido Tadi Pogacar. A falta de 3 kilómetros, 300 metros, ha venido otra vez el ataque del Mayot Amarillo, del líder del Tour de Francia. Por cierto, Jonathan Castroviejo ha cerrado ese ataque de Tadi Pogacar para colocar de nuevo a Richard Carapaz a la rueda del líder del Tour de Francia. Trabajazo de Castroviejo, que viene de trabajar mucho para Egan Bernal en el Giro de Italia. O sea, temporadón de Jonathan Castroviejo. Se mire por donde se mire. O sea, le tienen que subir el sueldo de Ineos, pero ya. Aguantaba también Sepp Kuss con Jonas Vingegaard y Enric Mas, que hoy ha encontrado esas buenas sensaciones para estar con los mejores del Tour de Francia, demostrando que cualidades tiene, que capacidad tiene, pero que le ha faltado algo en este Tour de Francia para poder estar más veces ahí delante. En ese momento, Sepp Kuss ha tomado la cabeza del grupito para prepararle la etapa a Jonas Vingegaard y estaba más o menos claro que entre los 3 de ayer, Pogacar, Carapaz y Vingegaard se iban a vigilar, porque hoy a nadie le interesaba dar relevos, ya la general está totalmente definida, entonces había que esperar a un ataque para ganar la etapa. Ahí Enric Mas ha aprovechado muy bien hoy la oportunidad que tenía. Tenía que atacar y aprovecharse de la vigilancia que iban a tener el resto y lo ha hecho a falta de algo más de un kilómetro. Ha atacado y el resto se han puesto a mirarse, entre ellos, sin saber muy bien qué hacer, sin salir o no a la rueda de Enric Mas, hasta que Tadi Pogacar, señores, ha vuelto a decir, tranquilos, que esto lo quiero ganar yo, que quiero otra etapa más, que quiero el maillot de la montaña y que quiero demostrar que este es mi Tour de Francia. El cambio de ritmo de Pogacar ha sido brutal. En esos últimos 700 metros, en ese último kilómetro, no han podido cogerle en ningún momento Richard Carapaz y Jonas Vingegaard, que se han adelantado a Enric Mas, ¿no? Después de ese ataque, sexta victoria en el Tour de Francia para Tadi Pogacar, que ha ganado tres etapas en la Vuelta del XIX, tres etapas en el Tour de 2020 y tres etapas en el Tour de 2021 y queda la crono. Ya sale de media a tres victorias de etapa por cada gran vuelta que corre y hoy ha certificado que gana. Clasificación general, no había dudas. Mejor joven, no había dudas. Y maillot de la montaña, igualando lo que consiguió la temporada pasada. Este chaval, con 22 años, es un auténtico extraterrestre. Y en la general ya lo estáis viendo, el cambio más significativo, la caída de Rigoberto Urán, ¿no? Que pierde seis posiciones para terminar décimo en la general del Tour de Francia y el resto yo creo que queda, diría, totalmente decidido de cara a la crono. Tengo dudas con O'Connor y Kelderman, porque Kelderman está cerquita de O'Connor y a lo mejor en una buena crono le puede adelantar. Luchenko se ha quedado a 1-11 de Enric Mas en la clasificación general. Hoy creo que el 1-11 le puede valer a Mas para defender esa sexta plaza. Lástima a Peyo Bilbao, que se pone ahí noveno, ¿no? A tiro de Guillón Martín, que a ver si le puede rascar esa octava plaza en la crono final del Tour de Francia y ya os digo, cierra Rigoberto Urán después de la pájara de hoy. Con esto yo creo que dejamos el Tour de Francia definido porque en la crono, salvo sorpresa, salvo caída, que todavía podría pasar, el podio del Tour de Francia está totalmente sentenciado. La etapa de mañana ya os he dicho, más de 200 kilómetros con un puerto de cuarta categoría, pero un terreno ideal, sobre todo para una fuga. No sé si de qué unique tendrá ganas de controlar para provocar un sprint mañana y pegarse la paliza. Lo veo innecesario, así que me imagino que sea un día para galgos, para ganadores como Nils Pollitt, por ejemplo, ¿no? Que puedan intentar repetir victoria de etapa en el Tour de Francia y el sábado tendremos esa crono. Así que nos vamos viendo en más vídeos del Tour de Francia, en más vídeos aquí, en a pie de puerto. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!